Las puertas de este supermercado quedaron cerradas porque los hackers entraron en el sistema de cajas registradoras. Por ello, cientos de filiales de la cadena sueca COP no abrieron el pasado fin de semana. Es el mayor ciberataque a nivel global. Afectó a cientos de empresas en al menos 17 países. Todas usan software de la empresa estadounidense KCIA. Expertos en seguridad sospechan que el ciberataque provino de Rusia. El presidente estadounidense Joe Biden ha ordenado una investigación. El director de inteligencia me ha informado sobre lo ocurrido. Mañana sabremos más. Y si realmente ha ocurrido a sabiendas de Rusia, le dije a Putin que responderemos. Se sabe que los atacantes utilizaron el software de KCIA para hackear las empresas. Secuestraron importantes datos y exigen ahora 70 millones de dólares en criptomonedas para devolverlos. La industria alemana lanza la alarma. Los ataques cibernéticos aumentaron durante la pandemia en al menos un 5%. También personas que trabajaban en casa a causa de la pandemia fueron blanco fácil de los hackers. Especialmente las computadoras privadas son un problema. Cuentan con programas antivirus que no ofrecen suficiente protección. Los expertos relacionan el ataque con el grupo criminal ruso Rivel, que en mayo extorsionó por 11 millones de dólares a la brasileño estadounidense JBS, la empresa cárnica más grande del mundo. AdBlue fue una de las tecnologías clave en la investigación. Es un fluido que reduce los gases contaminantes en las emisiones de diésel. Según la Unión Europea, las compañías se confabularon para restringir los tamaños y rango de los tanques. Además, evitaron introducir filtros de partículas más limpios en los autos de gasolina. Fueron investigadas Volkswagen y sus subsidiarias Porsche y Audi, BMW y Daimler, la matriz de Mercedes. Según la Unión Europea, lo que comenzó como una discusión legítima sobre especificaciones técnicas derivó en una coordinación de mercado que dejó a los consumidores con pocas opciones. Estos fabricantes de automóviles se confabularon ilegalmente para restringir la competencia en las tecnologías de reducción de emisiones contaminantes de los vehículos diésel. Es la primera vez que la Comisión Europea considera que la cooperación en aspectos técnicos y no solo la fijación de precios o el reparto del mercado equivale a un comportamiento de cartel. BMW y Volkswagen aceptaron pagar las multas. Daimler se libró porque reveló la existencia del cartel a la Unión Europea. El escándalo pone de nuevo a la industria automotriz en el ojo del huracán justo cuando busca avanzar hacia un futuro eléctrico más verde. Los escándalos de emisiones se ciernen sobre la industria con litigios y causas penales aún en curso. Peor que las multas es el daño a su reputación. Las autoridades egipcias liberaron el buque portacontenedores Ever Given que bloqueó el canal de Suez durante casi una semana a finales de marzo. La empresa japonesa propietaria del carguero llegó a un acuerdo de indemnización con las autoridades del canal tras una batalla legal y casi tres meses de negociaciones. Las acciones del gigante chino de transporte Didi se desplomaron un 25% después de que el gobierno de Pekín ordenara retirar a la compañía de las tiendas de aplicaciones por presuntamente abusar de los datos de los usuarios. Hace pocos días, Didi debutó en Wall Street con una recaudación de 4.400 millones de dólares. El llenado de una enorme represa construida por Etiopía en el Nilo ha avivado las tensiones con Egipto y Sudán. Ambos países, ubicados aguas abajo del embalse, temen por el acceso al agua en pleno aumento de las temperaturas. La denominación Champagne ha estado reservada durante mucho tiempo para el vino espumoso producido en la región francesa de Champagne. Los franceses defienden ferozmente la denominación Champagne que mantienen registrada en 120 países. Pero no en Rusia. La nueva ley obliga a etiquetar el Champagne francés importado como vino espumoso en la etiqueta trasera de la botella. Solamente los productores rusos de vino espumoso pueden ahora utilizar el nombre traducido Champagne-Skoyer en la etiqueta delantera de la botella. Un escándalo para los franceses. Es trágico para los productores que pierden el derecho legítimo de utilizar ese nombre. También es preocupante para los consumidores rusos que mirando solo etiquetas que digan vino espumoso ya no podrán apreciar la calidad y el origen de los vinos que compran. Los productores franceses de vino amenazan con restringir la venta de su Champagne y piden la prohibición de exportar Champagne a Rusia. Un momento histórico en Cuba cuando el mes pasado los científicos anunciaron los resultados de los ensayos del candidato vacunal Abdala contra la COVID-19. Con una eficacia del 92%, Abdala podría jugar en la misma liga que las vacunas desarrolladas por los gigantes farmacéuticos como BioNTech-Pfizer. Un resultado extraordinario para ese país de solo 11 millones de habitantes. La Habana está desarrollando cinco candidatos vacunales diferentes. Aunque desde mayo ya está vacunando a sus ciudadanos y el mes pasado comenzó a exportarlas a Venezuela. Nosotros los cubanos ayudando al prójimo. ¿Entienden? Cosa que no hacen otros países del mundo que tienen más posibilidades que nosotros. Y nosotros sin ningún tipo de problema ayudamos a que lo necesitan. Cuba alega que 30 países han mostrado interés por sus vacunas. Pero autoridades sanitarias y políticos dicen que hay que ser cauteloso. BioCuba Pharma, la empresa estatal de biotecnología, aún no ha publicado los resultados de los ensayos ni ha solicitado una autorización de la OMS. Ahora, si esa vacuna llega a ser aprobada por la comunidad científica internacional, bueno, bienvenida. Pero debe ser aprobada. No debemos ser nosotros los venezolanos conejillos de indias. En América Latina hay una enorme escasez de vacunas y algunos países se ven forzados a elegir candidatos vacunales aún no autorizados para no quedarse sin ninguna. Hoy no parece ser un buen día para el taller. Los ingenieros están buscando los fallos de su prototipo. Sion no es un auto eléctrico más. En este parque industrial de Múnich, la startup Sono Motors ha creado un vehículo eléctrico más sostenible. 200 personas han participado en su desarrollo en los últimos cinco años. Su meta es ambiciosa. Estamos intentando acercar la electromovilidad a las masas. Por eso desarrollamos Sion, un auto eléctrico para toda la familia, asequible con una gran autonomía y energía solar integrada. La característica más singular del coche son las células solares integradas en la carrocería. Ya solo la electricidad procedente del capó y las puertas es suficiente para recorrer 30 kilómetros más al día. En dos años, Sion costará 25.500 euros, un precio comparativamente bajo gracias a que no se construye en Múnich, sino en una antigua planta de Saab, en Suecia. Eso nos ahorra esfuerzo, tiempo y dinero, lo cual tiene un impacto importante en nuestro proyecto. Sono Motors quiere que el uso de sus autos sea más eficiente. Por eso, la opción de compartir a través de una aplicación es una característica estándar. La empresa ha aprobado la idea en zonas rurales donde el car sharing no es rentable para los proveedores tradicionales. Ponemos mucho énfasis en esta idea de comunidad. El propietario del auto decide quién puede usarlo. Tuve ocasión de probarlo con unos amigos aquí, en la zona del jardín, y fue una experiencia mucho más agradable que simplemente alquilar un auto de car sharing, porque yo podía decidir, o mis amigos podían decidir, dónde guardar el auto. La empresa ha recibido unos 13.000 pedidos anticipados de Sion. Aunque Sono Motors no va a competir con los grandes en un futuro próximo, sus características abren nuevas posibilidades. De vuelta al taller, los ingenieros han encontrado por fin el fallo. Las células solares vuelven a funcionar. Otro día más convirtiendo en realidad ideas de futuro. El Algarve siempre ha sido el principal núcleo turístico de Portugal, aunque ya no es lo que era. Hoy atrae sobre todo a portugueses, así como a algunos turistas españoles y franceses. Muchos hoteles de la costa han pasado de ser centros de fiesta a oasis de calma. Normalmente, entre el 55 y el 60% de nuestros huéspedes son extranjeros procedentes de Alemania, Reino Unido y otros países. Y ahora ya no están. La guía turística Cristín Marreiros comprueba de primera mano las consecuencias durante un paseo por la playa de Arrocha. Todos son comercios vacíos y abandonados. En 2020 se canceló todo. Este año también. He tenido algo de trabajo, pero ningún tour. Mareiros sobrevive impartiendo clases a otros colegas guías. En el Algarve muchos ya no cuentan ni con un ingreso mínimo, como bien sabe la organización Caritas, que dispone de un comedor público en Portimao. En este momento estamos alimentando a 480 familias. Hablamos de 1.127 personas. Durante el primer año de la pandemia, la cifra de personas necesitadas aumentó considerablemente, pero disminuyó con la reapertura de los primeros hoteles la pasada primavera. El respiro apenas duró cuatro semanas. Las cosas van a volver a empeorar. Tras las cancelaciones, de poco sirve que a los turistas alemanes se les permita ahora ir a Portugal. Además, los británicos siguen sin poder viajar. El daño ya está hecho. Incluso si retirasen ahora las restricciones, pues julio y agosto son los dos meses más importantes para el Algarve y el sur de Europa. Ya los damos prácticamente por perdidos. Hasta que estalló la pandemia, el turismo representaba el 15% del PIB de Portugal, un porcentaje aún mayor en la región del Algarve. Las restricciones de viaje frustran a muchos. Están cambiando constantemente. Para los empresarios y para los empleados, es muy difícil adaptarse cada semana a una nueva situación. 56 mil alemanes habían planificado pasar sus vacaciones de julio en el Algarve, antes de la advertencia de viaje. Ahora nadie sabe cuántos pisarán suelo portugués. Gracias por ver el video.